Quiero agradecer al Dr. Nazaró porque estoy utilizando Boson Home en mi casa para realmente sanar todo mi cuerpo. Utilizo el agua de ozono todas las mañanas. Aquí se ve cómo están saliendo las burbujitas de ozono para ayudar a mi flora intestinal a poder recuperarse y a matar cándida también. Todos los días tomo un vaso en ayunas, bueno un poquito más de agua y después hago mis terapias de hidrógeno. Es muy importante que cuando dejes de producir el ozono lo tapes para que ya no salga y no huelas el ozono. Y luego conecto mi terminal para hacer las terapias de hidrógeno. Como ven es un aparato muy amigable y entonces me conecto la cánula para las terapias de hidrógeno. Las terapias de hidrógeno las estoy utilizando para disminuirlo, para quitar los dolores de artritis reumática, de neuropatía en mis manos, en mis piernas. Y también para dar concentración al cerebro, para tener más energía, para liberar ansiedad. Y es una maravilla las terapias de hidrógeno. Como ven es muy amigable, tú lo puedes usar cinco minutos.